Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos en otro día, acá en la Academia de Duelos, comúnmente conocida como Alcatraz, ¿no? ¿No guardar? No, ¿qué estoy haciendo? Finalizar el día. En donde nos habíamos ido a dormir con una pregunta. ¿Existe la vida extraterrestre? ¿Cuál es el sentido del ser humano en el universo? No. Nos vimos preguntándonos quién se comió nuestras gambas fritas, o por lo menos las hechas. ¡Ay, Alan! ¿Hasta cuándo piensas estar durmiendo? Aún no puedo hacerme a la idea. ¿Quién me ha robado mi rica gamba? Y como no parece que haya sido Jaden, me siento detectivesco, me dice que esto es solo el comienzo, tendrán lugar más robos y crímenes. ¿Por qué me miráis de esa manera? ¿No confiáis en mí? Va, me da igual, pero preparaos. Vámonos. Seguimos acá en este precioso mundo, ¿no? En donde no existe el homicidio, no. Lo único que existe son los tipos que roban gambas. ¿Qué mundo tan terrible que es este de Yu-Gi-Oh? De Yu-Gi-Oh. Bien, vamos a ver cuál es el evento de hoy. Y vamos a ver si averiguamos quién se comió nuestras gambas fritas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ronda? ¿Atecus, ha ocurrido algo? Bueno, Chas, Alexis, supongo que deberíamos contárselos a todos, ¿no? Eh, no, no ha sido nada. Al revés, Alexis, es un delito grave. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué tú vas de esa manera tan reservada, Alexis? Confiamos nosotros. Esto, bueno, la verdad es que... ¿Qué? 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 ¿Alguien ha robado el vestido de Alexis? ¿Alexis usa vestido? Pero siempre tiene ese traje azul, no se lo sacan ni para bañarse. ¿Eso es verdad? Oye, que me da muchísima vergüenza, no hace falta que grites. ¿Por qué? ¿Por qué te da vergüenza que te roba un vestido? ¿Cuál es el sentido de eso? Hermana perdida de Kaiba. Supongo que ocurrió la pasada noche mientras estaba cenando. ¿Llevas vestido, Alexis? No te puedo imaginar con uno. ¿Eh? ¡Wow! ¡Buenita imagen! ¿Por qué se parece? ¿Qué clase de mundo es este? ¿Vos cuánto tienen? ¿Cinco años este tipo? ¿Qué no ha hecho? Hay que encontrar ese ladrón suertudo. Digo, malvado. No te preocupes, Alexis. Si he de... Si he de interrogar a todo el mundo con tal de resolver este caso, así lo haré. En nombre del detective Chaz, descubriré quién es el maliante. El transeúnte, malviviente. Transeúnte nada que ver. Eso es, vamos detective Chaz. Creo que ya ha resultado el caso. ¿El culpable se encuentra entre... ¿Otra vez? ¿En serio? ¿De nuevo? Es un boludo. No sé si te acuerdas, pero la última vez no diste en el clavo. Y todos estamos en el dormitorio rojo cenando, ¿no? Tienes razón, está muy lejos del dormitorio de las chicas. Ya sé, entonces es así como lo hizo. El culpable nos hizo creer que estaba entre nosotros, pero estaba lejos. Bueno, ya empezá. Ya lo he adivinado. Tú eras el culpable. Oye, ¿de dónde salió? ¿Qué? ¿De dónde salí? Figureti. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Hola, Pierre. Tienes buena pinta. Pensé que no estaría mal ver tu duelo de graduación en persona, Alexis. Oye, no te has cabreado porque te hayan llamado. ¡Pierre! ¡Eh! No me dejo... No dejo que cosas así me molesten. ¡Pierre! Parece que has madurado, ¿no, Pierre? Ahora tienes una apariencia más chula, Pierre. Mi nombre es Jess. Encantado de conocerte, Pierre. ¡Cállate! No me llames Pierre. Mi nombre es El Jugador. Bueno, quizás no haya madurado realmente. Bueno, ¿qué estabas diciendo de mí hace un momento? Han robado el vestido de Alexis. Y Jess dijo que tú eras el culpable de tal fechoría. Es verdad. Siempre te ha gustado Alexis. Este no era el que estaba enamorado de... De Mike Valentine. El primer Yu-Gi-Oh. No sé. No recuerdo. No vi mucho Yu-Gi-Oh GX. Pero creo que no era de... Lo vi ahí. Yo no sé. La verdad no me acuerdo. El hecho de que hayas venido ahora mismo es bastante sospechoso. Dicen que el criminal siempre vuelve a la escena del crimen. WTF. ¿Qué clase de razonamiento es ese? Para variar su lógica no tiene ningún sentido. Suspiros. Se inventa todo sobre la marcha. ¿Qué tío? A pesar de que sea cierto. A pesar de que... Bueno, no paro de... No paro hasta que obtengo lo que quiero. Más o menos es eso. No soy el tipo de persona que se rebaja a robar. Soy un jugador. Consigo lo que quiero mediante los juegos de azar. Además no he desistido de hacerme con el amor de Alexis. ¿Qué? Te pillé. Derroto a un duelo. He de meterte en esa cabezota un poco de educación. Madre mía. Ahora le ha dado para acusar a la gente sin ton. Ni son. Eso suena bien. Acepto el desafío. Y quiero que Alan sea tu compañero. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué tengo que ver yo? Puede que haya perdido el último duelo. Pero eso no pasará de nuevo. Esta va a ser mi segunda oportunidad. Y no la voy a desaprovechar. Ganaré. Jejeje. Ja, ja, ja. Ho, ho, ho. Alan y yo en el mismo equipo. No podrías haber elegido un compañero mejor para mí. Seremos invencibles. Parece que el hecho de que no estudies aquí te va a costar caro. Parece que va a ser un duelo interesante. Interesante. Jejeje. ¿Cómo me gusta? Chicos peleándose por la mano de Alexis. Hermanita. No hay ningún chico que se te resista en la academia, ¿eh? Me honra que seas mi hermanita, Alexis. Deberíamos formar un equipo de música. ¿Qué tiene que ver? Esto... Suspiros. Oye, Atticus. Está actuando de una manera rara. ¿Está bien? La verdad es que eso es normal en él. Bueno. Me toca elegir compañero. Y será... ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! El que se está hurgando la nariz. Está apareciendo... Cualquier. ¿Qué? ¿Me llamas a mí? ¿Y este quién es? ¿Quién te conoce a vos, papá? ¿Te importaría ser mi compañero en un duelo? ¿Qué? No puede ser. ¿Sanatorio? Bueno, nada es Artorio, pero me gusta hacer el sanatorio. ¿Qué estás haciendo aquí? Me llaman el jugador. Quizás hayas podido hablar de mí. No sé por qué me vas a acordar a Troy McClure. Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden... No sé. Se me viene a la mente eso. Tengo que luchar en un duelo contra estos dos. Pero no tengo compañero. Eres un duelista, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Quieres ser mi compañero? Interesante. Me pillas de sorpresa, pero creo que entiendo la situación. Si lo que necesitas es un compañero, puedes contar conmigo. Wow, han cambiado las tornas. No sé qué es eso. He participado en duelos de graduación como terapia. Alan Dichas serán buenos rivales para mí. Excelente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Seguro que me lo paso muy bien. Elegir un compañero es como un juego de azar. Me pregunto si la suerte estará de mi lado con esta lección que he hecho. Y vamos, vamos. 6 minutos de conversación, viejo. Vamos, el duelo. Esto va a ser interesante. Que gane el mejor. Sí, seguro que va a estar muy bien este duelo. Al final se ha puesto interesante. ¿Acaso crees que puedes elegir un compañero en el último segundo y ganar? No permitiré que sigas persiguiendo a la pobre Alexis. Prepárate, Alan. Bien. Sigo con el deck bestialada. No hice cambios significativos. Porque como ya dije, soy un tipo con pésima suerte. Así que no me tocan las cartas que quiero. Tengo que comprar y comprar y comprar hasta la muerte. Para que me toque algo bueno. Y bueno, y este juego no es la excepción, ¿no? Siempre me pasó en todos los juegos de subió. Me encantan los de vieja escuela. Por eso no juego nuevos juegos o más actuales. Juego todo este estilo, ¿no? GX y los primeros subió. Vamos a entrarle. Vamos a entrarle nomás como rengo a la muleta. Yo quiero... Ya, no me interrumpa. Lo hago después cuando sea mi turno. Polimerización. Bueno, el tipo tiene un culo tremendo. Porque le tocó los tres pijamas. Y encima la polimerización en la misma mano. O sea... ¡Wow! Y encima lo que más gracia me da es que tiene que tener un culo tremendo para llamar a este tipo. Pero encima no le sirve para nada. O sea, solo ocupa tres espacios en la zona de monstruos y nada más. Y después lo tiene en defensa y no hace un choto. Rey del pantano. Polimerización. Ponerla boca abajo, papi, porque si no... Igual siempre lo hacen. Y la tienen clara. Excelente, bien. ¿Cómo es? Segundo lanzamiento de moneda. Creo que mientras esa carta esté... No voy a leer todas porque es un quilombo. Pero mientras esté activa se puede hacer un relanzamiento de una moneda. A menos que estés conforme con el resultado. Igual hay uso espichoso. Bien. ¿Qué mierda es eso? Los caminos del destino. No, no, nada le voy a entrar. Bueno, si yo pierdo en este juego de monedas. Bueno, perdí a dos mil puntos. Si me sale la que justo pasa ahí, recupero dos mil. Más o menos. Tenemos una moneda. De cara o cruz. Dependiendo de cuál toque pierdo o gano. Bueno, no sé si calificarle. Porque ya se va a quedar sin carta. Sé que le conviene conservar esa. Así que no me voy a meter con eso por ahora. Bien. No me convence. A mí la máquina de los... Esa máquina no me llama la atención. Voy a tirar un... Tifón del espacio místico por si tiene una fuerza de espejo o algo así raro. ¿Qué era? ¿Valió la pena? No, no valió la pena. Bueno, no importa. A veces he destruido fuerzas de espejos de esa manera. Y a veces no. Pero bueno. Hoy no tuve suerte. Voy a tirar el... El finge del viento. No estoy muy convencido todavía. Pero... No sé. Algo me dice que ponga esta boca abajo. No sé por qué. Hay una especie de presentimiento. Un cosquilleo en el estómago que puede hacer ganas de cagar. O... Un presentimiento. ¿Qué mierda era eso? No. Entonces no. Era un presentimiento errado. Bueno. Ahora no... No... No tengo en cuenta que si él ataca al monstruo ese del orto... Probablemente yo tenga que descartar todas mis cartas. Pero bueno. El chas nos cago igual. Bien. Cuando toca seis... No. Esta espada del orto... ¿Gané? No. No. Relanza. No. Chao. No todos los monstruos, ¿no? No. Bien. Vamos. Ganamos. ¿Quién agrega? Ganaba a tu padre. Lanza una moneda. Cara roba dos cartas. Cruz tu orbesario y roba dos cartas. Bien. ¡Ah, mierda! Que no tenés suerte, hermano. Eso peor que yo. Pero la puta madre. Fuerza arcana la emperatriz. Voy a leer esta y nada más porque se hace largo. Cuando invocas esa carta, lanza una moneda. Cada vez que tu adversario invoca de modo normal un monstruo o coloca, puedes invocar de modo especial un monstruo o fuerza arcana desde tu mano. Cruz. Cada vez que tu adversario invoca de modo normal un monstruo o coloca, manda una carta de tu mano al cementerio. No entiendo cómo funciona esto. Porque no tira una moneda. Como que... Hace esto, miren. Observen. Hacen eso y no sé. ¿Qué sé yo? Gané. Perdí. No sé. Pésimamente hecho eso. No entiendo. No sé. No sé quién ganó. No sé. Encima me cagó. Me cago en la puta. Más de chasis la puta que te parió. Tendría que haberte lo sacrificado. Me cago en todo. Para luz revelgadoras. Y... Ta, ta, ta. No, no chasis. Gracias, eh. Vos te quedaste sin cartas. Yo me quedé... Me tiraron un par de cartas buenas que tenía. Bueno, ni por qué. El monje de las tormentas. No esperaba que tuviera algo para atacar. Pero bueno. Qué pena. O sea que bien esa respuesta. Pero bueno. Bueno, pero vieron. Hice bien al final en tirar... ¿Cómo se llama? Premature Burial y fisura boca abajo. Hice bien. Hice bien. Bueno, ¿vas a hacer algo, papito? Grito del orgullo. Grito de orgullo. Orgullo. Ah, bien. Tengo esto. ¿Y qué tengo después? Por liminización. Ah, me cago en por liminización. Heavy Storm. Chao. A la mierda todo. Chao todo lo que se daba. Sí, se destruyó tu carta. Oh, qué bueno. Le destruí un Sakura X Subarmor. ¿Qué hago? Convoco. Llamo a mi carta. No, mejor me la juego así. ¿Sacrifico? No, no sacrifico. Vamos con la Reina Arpía. Una de mis cartas favoritas. Es tan sensual y patiaculos al mismo tiempo. Aunque es más sensual en la versión japonesa. No sé si sabían. Pero la versión norteamericana, que es la que están viendo, es la Reina Arpía editada. Ustedes saben que acá, digamos para nosotros, en Estados Unidos creo, se editan las cartas. O sea, se censuran. Por ejemplo, la más oscura japonesa es más tetona, le sacan teta. El prematuro eburi, al que ahí ven, es diferente. Tiene como una cruz invertida en su figura, ¿no? Y bueno, y la Reina Arpía está mucho más sensual, digamos. ¿Cómo se llama? En la carta en japonés. Mucho más sexy. ¿Lo hago o no? No sé. Sí, lo hago. Y lo dejo sin carta. De la mierda. Y que ataque con el Reina Arpía o no. O no. O no. Sí, mejor sí. Porque este chas es medio boludo. No confío en él. Eso está más que claro. Sobrefico este. Y te destruyo tu carta. Y tu carta boca abajo. Por ahí fuerza de espejo. Me la juego, me la juego, me la juego. No sé. Puede ser fuerza de... A veces pasa que me toca fuerza de espejo. A veces no. Pero bueno. ¿Qué mierda de eso? Pero me cago, un bobo. Arcana del Horto. Durante el turno de cualquier jugador podés descartar esta carta para reducir a cero el daño que recibes de una batalla. Cuando invocas esta... Ah, listo. Después ya no importa porque no lo va a convocar. Bien, perfecto. Con esa boca abajo. Listo. Bien, perfecto. A ver si valió la pena el ataque del Icaro. Bien. Esa no me importa. Por lo menos por ahora. Pregunta. Ay, no sé. Oh, qué sé yo cuál era. Pregunta. ¿La activar esta carta a tu adversario? No puedo decir, ya sé. ¿Tu adversario nombra el nombre del primer monstruo? Oh, ni me acuerdo, papá. Ni me acuerdo. Jugador de leyenda fue seleccionado. Ah, eligió Chaz. Ah, listo. Creo que pasó eso, ¿no? Claro. No, sí. Si me tocaba a mí, no adivinaba ni en pedo. Ni en pedo. Bien, fiesta histérica. Estoy pensando en sacrificar al pijama porque no nos sirve el haber de ocuparle tres zonas. O por lo menos lo que yo creo. Así que, bueno. A la mierda, a la mierda tu pijama. Disculpame, Chaz, pero yo quiero avanzar en esto. No nos sirve. ¿Para qué? Nosotros estamos atacando. Ellos están a la defensiva. Bueno, dale. Activo. Y te desactivo tu relanzamiento de la moneda. Bueno, vamos. Vamos a ir a la segura. Vamos a atacar a este. Perfecto. Me hubiese podido derrotarlo con la Rainer Pie, pero bueno. No importa. Excelente. Bien. Vamos a poner a la fiesta histérica boca abajo. No estoy interesado mucho en tornear el tributo, al menos por ahora. Así que vamos a hacerlo así. Bien. Lo dejé sin carta. Sí. Con esa sola carta nos complica. Yo me corto la happy. Tan simple como es. Bien, bien, bien. Valió la pena. Valió la pena. Listo. Chaz, dale. Encárgate de él. Todavía no alcanzamos, ¿no? Dos mil trescientos mil cuatrocientos... No. Ay, pero por cien puntos. Qué pena. Si ese pijama chorongo que tenete, hubiese al menos cien puntos de ataque, ya hubiéramos ganado. Ya hubiésemos ganado. Bien. Ya estamos. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos este duelo. Es nuestro. Es de Ash. Bueno, voy a tirar las espadas para comprobar a ver qué monstruo tiene boca abajo. Bien. Crübel. Bien. Este cuando puede destruir un monstruo... Bueno, tirás uno... Cuando es destruido en batalla, tirás una moneda. Cara o cruz. Si acertás, destruís un monstruo en el campo. Así que lo que voy a hacer es anulárselo con el pajarraco. Y listo. ¿Estamos, no? ¿Estamos, estamos? Ganamos la guerra, hermano. Vamos. Mi bella reina arpía. Ataque, por favor. Pero le anulé el efecto, ¿o no? ¿O no? Bueno, no le anulé un carajo. Entonces, bueno, anda la puta que te parís. Igual es medio boludo el tipo, ¿no? Como que... O sea, anula mientras está en el campo. O sea, cuando es falsamente el efecto se reanimo, digamos. Bueno, no importa. Igual, whatever. Usó cualquier cosa. Igual, también estaba ya acabado, digamos. Un turno más hubiesen durado los hombros. Lo habéis conseguido, Chaz. Alan. Ha sido un duelo digno de presenciar. Je, je, je. Espero que a partir de ahora no me subestiméis más. Tu vida de delincuente es la que te ha llevado a esta situación. Espero que hayas aprendido de tus errores. ¿Pero qué? ¿Me han derrotado? Es difícil predecir los caprichos del destino. Hoy te tuvo una mala suerte. ¿Se acuerdan del principio del duelo? Me he dado por un dinosaurio. Pero ha sido divertido. Sois dos duelistas con magníficas habilidades. Bueno, creo que es la hora de que devuelvas el vestido de Alexis. Pero bueno, ya te he dicho que jamás robaría. De todas formas, te he acusado al Tum Tum. Mira, si te vas a sentir mejor, te ayudaré a atrapar al ladrón. Alexis. ¡Pierre! No necesitamos tu ayuda. ¿Por qué no te vas? Al fin y al cabo has perdido. Bueno. Bueno, Alexis. Cuando descubra quién ha sido, te lo haré saber. Hasta luego, Pierre. El jugador. No mezcles mi nombre. Es El Jugador. Parece que la investigación ha llegado a un punto muerto. Pero no os preocupéis. Resolveré este caso. Y todos te ayudaremos. ¿A que sí? Claro que sí. No lo podemos hacer peor que un detective que... Que me sé. O sea. Ya. Gracias, chicos. Ah, que son tan lindos. Bueno, ahí la hermana perdida de Caiba se le perdió un vestido. No lo resolvimos. No sabemos quién se comió las gamas fritas. Yo todavía estoy con eso. Nadie nos dice nada. Pero bueno, somos los peores detectives del mundo. Pero como duelistas, digamos que no nos morimos de hambre. No defendemos. Nos vemos en la siguiente edición de Yu-Gi-Oh! YX Tag Force 3. Nos vemos. Nada más. Poco más. Un beso. Y chau.